Hoy, este día, iniciamos el camino para limpiar las asambleas legislativas y las alcaldías. Hoy, nuevas ideas se ponen con la bandalla para el 2020. ¡Un día, el gobierno y el gobierno del país! Es que nunca tenemos que estar unidos, tenemos que seguir demostrando con nuestro compromiso y con nuestro trabajo por qué hemos ganado, por qué hemos hecho historia. Tenemos objetivos claros, defender al pueblo, escucharlo y dar soluciones a las necesidades de la gente. Porque para eso nacimos, esa es nuestra esencia. Somos el movimiento más grande de El Salvador. Somos más de 500 mil afiliados. ¡Somos nuevas ideas! Hace un par de años, no había esperanza de que algo pudiera cambiar en El Salvador. Habíamos pasado 30 años de letargo por el bipartidismo, después de una guerra civil. Hace poco más de un año, comenzó a formarse el movimiento de miles y miles de salvadoreños que se organizaron naturalmente, dentro y fuera de nuestras rutinas. Y todo empezó con un llamado en un Facebook nada. El movimiento orgánico fue cobrando más fuerza. Hasta que hace un año, logramos lo que parecía imposible. Ganamos la presidencia de El Salvador. El 1 de junio, a pesar de todos los ángulos, nuestro gobierno tomó posesión. Nunca ha sido fácil. Siempre hemos tenido bloqueos. Siempre ha costado que nos dejen hacer las cosas. Siempre por eso, para nosotros, todo lo que hemos logrado tiene un mérito especial. Tuvimos las mejores elecciones internas que un partido nuevo podría desear. Lo que empezó como un movimiento, es ahora el partido más grande de El Salvador, que hoy entrega sus acreditaciones por primera vez. No importan los obstáculos que nos sigan poniendo. Vamos a seguir teniendo más logros, cada vez más grandes. Somos los guerreros de las nuevas ideas y estamos listos para la siguiente batalla. Ahora somos más fuertes y debemos estar más unidos que nunca. Si en febrero del año pasado logramos lo que parecía imposible, imaginemos todo lo que podemos lograr el próximo febrero. Sigamos haciendo historia. Más del 86% de los votos de nuestros afiliados fueron para Javi Zambla Bukele. Durante su gira nacional comprobamos que además de ser un hombre de convicciones fuertes, nos caracteriza una humildad inigualable. Su cercanía con la gente permite escuchar las necesidades de los que ven en nuevas ideas una esperanza. Política, al lado del ahora presidente de la república, con esfuerzo y amor, siguió cada paso de este movimiento que ahora es el partido político más grande de El Salvador. Nada lo detuvo y ahora ha sido electo por la mayoría como el presidente de nuevas ideas. Señoras y señores, demos una cálida bienvenida a Javi Zambla Bukele. Gracias. Quiero dar un aplauso de todos ustedes para el líder que Dios y el pueblo salvadoreño pusieron en esa presidencia. Gracias. 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 Quiero agradecer a la Comisión Electoral de Nuevas Ideas, quien ha trabajado duro porque hoy lo que estamos viéndose es una realidad. Quiero agradecer también al secretario general de Nuevas Ideas, Federico Álvarez, por guiarnos hasta este día. Un aplauso para él, por favor. Estamos aquí porque hace menos de 10 días tuvimos nuestras primeras elecciones internas, donde ustedes salieron elegidos para uno de los cargos en nuestro partido. Desde ahora estamos verdaderamente organizados, lo que nos da la posibilidad de correr las elecciones municipales y legislativas para el 2021. Desde antes, desde mucho, 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 mucho atrás, antes de que nadie ganara inclusive las elecciones, mucha gente me preguntaba que cuál sería la línea de nuestro partido. Hoy les voy a decir cuál es la única línea que realmente importa, la línea que Nuevas Ideas tiene que seguir, y es trabajar por nuestra gente, trabajar por lo que luchamos, trabajar por el pueblo salvadoreño. Esa es la única línea que Nuevas Ideas tiene que seguir, todos juntos, uno solo, uno solo, un solo bloque para hacer el bien. Porque ser elegido no significa poder, ser elegido no significa que me voy a aprovechar del cargo para beneficio mío o de un grupo, no se equivoquen con eso tampoco. En eso se transformaron los partidos políticos de El Salvador, en grupos electos para beneficiar a unos pocos y dejaron al resto de salvadoreños olvidados. Eso, señores, no nos puede pasar a nosotros, nunca permitamos que eso nos pase. Nosotros ahora somos la primera fuerza política del país. Pero, como lo he dicho varias veces, que no se nos olvide que los otros dos partidos políticos también la fueron. Y miren cómo están ahora, nadie los quiere, los escupe. Nunca permitamos convertirnos en eso, jamás. Tenemos que recordar, quienes nos han puesto aquí y por quienes trabajamos, es por el pueblo y por la gente. Yo no voy a permitir que esto pase. No vamos a olvidar lo esencial que está en nuestra gente. No en los cargos, no se trata de cargos, no es un privilegio. Así que si usted ha venido a nuevas ideas, porque piensa que hoy es el turno para aprovechar, no va a durar mucho tiempo aquí. Se lo veré aquí. Porque esa no es nuestra esencia. Esa no es nuestra esencia. Aquí hay espacio para todos. Menos que el estar de todos los salvadoreños. Todos los demás son bienvenidos. Siempre lo digo. El mejor ejemplo que hemos dado es nuestro trabajo. El presidente Juquete siempre ha trabajado a favor del pueblo. Todo lo que hizo el nuevo Cocatlán, demostrando que sí se puede gobernar para todos, fue lo que lo llevó a la alcaldía de San Salvador. Y todo lo que hizo en la capital, lo tiene a donde está ahora, en la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque trabajó. Porque el trabajo ha sido su mejor carta de presentación. Su trabajo nos devolvió la esperanza a todos nosotros. El ejemplo de trabajo por la gente nos tiene aquí ahora. Ustedes creyeron y se inspiraron. Por eso quieren trabajar por el Salvador. Sigamos así a todos. Somos los ojos. Somos los ojos del presidente Nayib Bukele en el territorio. Se los he dicho varias veces y lo sigo insistiendo. Somos los ojos del presidente Nayib Bukele en el territorio. Todos nosotros, todos lo evasionemos. Hoy más que nunca, tiene una responsabilidad más grande que responder a las necesidades de la gente. Siempre, siempre, siempre respondamos a las necesidades de la gente. Al salir de aquí, no se vayan para sus casas, es donde empieza el trabajo de ustedes. Aquí ya es donde empieza el trabajo. Su trabajo es unir, escuchar y atender a los municipios y comunidades. Ese es el trabajo que van a realizar al salir de acá. Ese es el trabajo que tiene el señor. Para nosotros, en Nuevas Ideas, lo más importante siempre ha sido la palabra gente. Antes del 3 de febrero del 2019, juramos defender los votos cuando elegimos a Nayib presidente. Luego, juramos reconstruir nuestro país el primero de junio. Hoy, aquí hagamos un juramento. Un juramento de honor. Un juramento que sea nuestra guía mientras sentimos al partido. Les pido por favor que se pongan de pie. Después de cada frase, contesten, lo juro, los que estén de acuerdo. Este día, este día juro, servir al pueblo salvadoreño. Este cargo se servirá solo para el beneficio del pueblo. Juro, unir a todos los que conforman a nuevas ideas. En mi municipio y en mi departamento. Juro, consolidar en un solo trabajo. El trabajo arduo en mi territorio. Juro, no perder la esencia de nuevas ideas. Recordar que este cargo no es un privilegio. Recordar que este cargo no es un privilegio. Sino una responsabilidad. Sino una responsabilidad. Juro. Juro. Que cuidaré esta responsabilidad con lo más preciado. Con lo más preciado. Con lo más sagrado. Con lo más sagrado. Por eso ser ejemplo de honradez, humildad y sensatez. Por eso ser ejemplo de humildad y sensatez. Este juramento no es conmigo. Es con el pueblo. Con cada miembro de nuevas ideas. Ellos son la brújula que nos indican si vamos por el buen camino. Por eso, si dáramos a faltar a este juramento, ellos son los que nos los demandan. Ustedes tienen algunos símbolos. Tienen una camiseta que los enviste como autoridades. Hemos recibido un diploma también. Estos símbolos no nos dan el poder. Solo nos identifican como servidores del partido. Estos símbolos no solo marcan el inicio de nuestro periodo como autoridades dentro de nuevas ideas. Hoy, este día, iniciamos el camino para limpiar las asambleas legislativas y las alcaldías. Hoy, nuevas ideas se ponen en toda pantalla para el gobierno de Churros. Un día, el que nos ha ayudado, el que nos ha ayudado al país. Todos juntos. Nos llegamos al mandador. Todos. ¡Muchas gracias! Que Dios lo consiga todos. Que Dios lo consiga a las primas esperas. Que Dios lo consiga a las primas esperas. Que Dios lo consiga a las primas esperas. Gracias.